¡Suscríbete! ...para ser un búnker. Parece una especie de control de acceso. Salida de emergencia y vivienda. La puerta está abierta. El destino nos aguarda. Sabía que lo harías. ¿Pero qué ocurre? El presidente va a entrar en Tebas. ¿Por qué vistes como Ted Faro? Yo soy Faro Renovado. Mi esencia es igual que la suya a lo largo de los años y de las generaciones. Su alma es mi alma. Su voluntad es mi voluntad. Solo una cosa nos separa. Necesito su último testamento, sus secretos íntimos. Y ahora que la puerta está abierta, esos secretos están a mi alcance. Cuando los tenga, por fin estaré completo, como él. Tendré todo lo que necesito para salvar nuestro hogar. Y, al igual que hizo Faro, el mundo. A ver, me parece que hay cierta confusión sobre quién era Faro. Nadie sabe mejor que yo quién era, quién es yo. El Renovador. El más grande de los ancestros. El hombre que salvó el mundo. Y tú, tú entiendes a Sobek. Eres ella, la precursora de Faro, su ayudante. Ven. Descenderemos a Tebas juntos. Como debe ser. Trae sus ropajes. ¿Ropajes? Si él es Faro y tú, Sobek, ¿no deberías llevar un traje de negocios a la altura de una ocasión tan especial? No, 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 no. No, no voy a ponérmelo. Ni hablar. Llevarás la ropa adecuada para celebrar la ocasión. ¿O qué? Se dice que lo que más valoraba Sobek era la vida. ¿Crees que es cierto? Vale. Llevaré los ropajes. ¡Excelente! ¿Continuamos? ¡Mirad este lugar! ¡Es grandioso! Los dominios de Faro. ¡Eso es espectacular! ¡Excelente! Los secretos de Faro tienen que estar por aquí. Busquémoslos. Su magnificencia. No deberíamos dar guardias atrás para cubrir las... El rostro de Faro. Un monumento a la grandeza. Sin duda, mi presidente. Es un monumento a algo. Llevas razón. Creo que por aquí se puede bajar. ¡Excelente! Recuerda cada detalle, Hohai, para la posteridad. Ocupará un capítulo en un tren de su legado. ¡Excelente! Me pregunto si Faro tendría un baño de pies aquí. Siempre, querido. No quiero oír ni una palabra más sobre tus pies, Hohai. Oye, esto es raro. Intenté advertirte. Sí, algo así. Te lo explicaré todo si salimos de esta. ¿Tienen un aspecto muy amenazador? Estatuas. Los guardianes de los dominios de Faro. No son estatuas. ¡Cuidado! ¡Se acaba el presidente de aquí! Quedamos tú y yo. Me han visto. He de irme. ¡Se aumentó! Selector. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Le ha nada! ¡Tengo que esperar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Bien luchado! Gracias. ¿Dónde está el Supervisor Bohai? ¡Hamos pedido volver a la superficie! ¡Hasta la elección! ¡Podemos permitir que nos haya... ¡Tramas oráculos! ¡Así que basta de retrasos! ¡Prosigamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!